Hola, ¿qué tal? Estamos en el Rainbow Warrior, los guerreros del arco iris, aquí en Puerto Vallarta con Greenpeace. Están lanzando una campaña muy interesante para que nuestras futuras generaciones, nuestros niños, nuestros hijos, tengan ríos fuera de contaminantes, libre de contaminantes. Es una pena que más del 70% de los ríos están contaminados. Los papás en este caso serán los héroes, los que ayuden, los que enseñan a esto y que hagan protesta en contra de las industrias que tanto derraman tóxicos a los ríos de México. Ojalá y se puedan unir a esta campaña, se llama Detox, ríos fuera de contaminantes. Muchas gracias.